Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos de cuarto año de secundaria, sección A. Sean ustedes, muy buenas tardes. Hoy día ya prácticamente viernes 3 de septiembre. Nos enlazamos, nos conectamos con ustedes a través de este medio para continuar nuestra labor de saca de clases. Prácticamente hoy, último día de clase, en estado de clases, ya la otra semana tiene evaluaciones. La otra semana empiezan sus vacaciones, muchachos. Ustedes que lo esperaban tanto. Entonces vamos a darnos cuenta de dos cositas muy importantes. La actividad que dejamos en la clase pasada concerniente al tema del plan Marshall que se aplicó, preguntas bien marcadas. ¿Qué fue el plan Marshall? ¿Qué usted pudo haber puesto ahí? No, fue una manera de impulsar la recuperación económica de Europa, ¿no? Un programa de ayuda económica militar también pudiera haber puesto ahí. Como para que se haga una buena nota. ¿Cuál es la razón por la que nace el plan Marshall? Hay razones e intereses propios netamente por parte de los Estados Unidos. Bloquear la expansión del socialismo comunismo. Punto número uno. Ayudar a los países europeos a su recuperación. E innovar en otros mercados que se transforman por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y así aumentar su capacidad, como se dice, económica. En la pregunta tres, ¿qué pasa con la conferencia de París en el mes de junio de 1974? ¿Qué pasa con la conferencia de París en el mes de junio de 2014? Acá hay dos cosas muy importantes. La que se realice en el mes de junio y la que se realice en el mes de septiembre. Vamos a preguntarle acá, ¿no? A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, Camero. Camero. Aldo, Camero. ¿Qué pasó, profe? Aldo, cuéntanos. ¿Qué pasó? Aldo. Dígame, profesor, se dice. Aldo. Aquí, en la pregunta tres. ¿Rusia acepta o rechaza? Acepta. En la pregunta tres, Rusia acepta. En el mes de junio, ¿ah? Ojo. ¿Seguro? Sí. Ya. En la pregunta tres, Aldo, está mal la respuesta. Hacen una conferencia de París y lo plantea Estados Unidos a raíz de que quieren plantearle a la URSS, ¿no? A la URSS, este proyecto, ¿no? Que lo aplica a su mejor general de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que es el general Marshall, ¿no? Sobre una ayuda. La URSS, la URSS, la URSS, la URSS, rechaza la ayuda, ojo, la URSS rechaza la ayuda, y muy bien, Estados Unidos ya tiene, como se dice, lo que buscó, ¿no? El condicionante. Se queda con 16 estados, o sea, 16 países, por lo que para el mes de septiembre del mismo año, la misma conferencia de París, les plantea la ayuda económica. Para el año 1948, el plan de marcha se ejecuta. Correcto, profesor. Así vamos a entender algo. Y tú hay que estar atentos, Silvio, por favor. Ahora, ¿qué países fueron los más beneficiados? Ah, Francia, Reino Unido, y en este caso, los dos más beneficiados fueron ellos, ¿no? De esta ayuda económica. Esa fue la actividad que se les ha dejado a ustedes en plataforma. Hay estudiantes que han contestado en la pregunta 5 los objetivos formales e informales del plan Marshall. No, prácticamente para que lo tengan en cuenta. Vamos a entender acá, en la pregunta 5, ¿no? Uno, formales, financiar a los estados, todo. Informales, va a haber políticos y económicos. Políticos, que los países occidentales se convirtiesen en socialistas comunistas. Ese es en el aspecto político de los informales. De los formales, pues, como les digo, ayudar a la ayuda económica ambiental. Por ahí se han explayado algunos, se han estado viendo sus aportes y va a ser muy bueno, muchachos. Dejamos de compartir acá. Ese es lo que hemos, lo que tenemos preparado para el día de hoy, queridos alumnos, concerniente a la actividad que se dejó en plataforma. Ya, usted tiene la resolución, hace contraste con lo que acaba de mencionar el estudiante, que está muy bien, que estoy, estoy analizando el día de ayer. Ahora, va a ser necesario que entremos a otro tema, profesor, ¿no? A otro tema, también importante, no menos ni más que los otros, que los otros temas. Pero va a haber un tema que va a traer consigo para los años de 1945. En plena Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, el territorio de Vietnam, el territorio de Vietnam, ¿no? Está dividido. O sea, hay una, hay una división. Recuerden ustedes que en este territorio, Alemania le gana la guerra a Francia. En plena Segunda Guerra Mundial, una de las batallas, una de las batallas, no la guerra. No, la guerra es ese territorio, le gana a Francia. Alemania le gana a Francia. Por lo tanto, el territorio va a quedar partido, ¿no? El territorio de Vietnam queda partido en Indochina, Indochina del Norte, o Vietnam del Norte, y Vietnam del Sur. Así se van a, se van a... A ver, voy a ver, voy a ver. A ver, que me acepte, Daira, ¿no? Dile, yo lo voy a aceptar, que ingresen. Ok, ok, Daira, que no se preocupe, Daira. Gracias, Mayim, por avisar, mexica. Entonces, va a quedar dividido. En esta división va a surgir un percance en el año 1946, tiempo de la Guerra Fría. Una de las primeras guerras que se van a propiciar. Profesor, pero si en 1947 recién se ejecuta el Plan Marshall. Claro, se ejecuta el Plan Marshall, pero este es uno de los acontecimientos que enlazan. Porque desde 1946 hasta 1954, si no me equivoco, si no me fue en la memoria, se da todo este desenlace de la Guerra de Indochina. Donde se busca desligarse del condicionamiento francés. Vamos a ver qué pasa en esta Guerra de Indochina, ¿sí? Es lo que vamos a preparar. Como último de los temas, ¿no? Para ustedes, para ustedes, netamente, ¿por qué? Recuerden ustedes que sus compañeros se han quedado hasta el Plan Marshall con el día feriado. Por lo tanto, este tema no va a venir en el examen. ¿Sí? Les aclaro, este tema no viene en el examen. ¿Sí, muchachos? La Guerra de Indochina. En el año 1946 hasta el año 1954. Tema para cuarto año y secundaria. Quien les habla es el profesor Jesús Narroba, ¿no? De la modesta Casa de Estudio de Orioles y de Azpul, su casa de estudio, ¿no? Así que vamos a continuar con el curso de Historia Universal y este hermoso tema. Que está dentro del marco de lo que se conoce como la Guerra Fría. Profesor, pero si está antes del inicio de la Guerra Fría. No, está ahí, en 1945-1954. Ahí lo tienen ustedes. El despliegue de las tropas americanas, francesas, y todo el mejor y el asunto que se va a desatar en este territorio, se va a deber a eso. Y este va a ser uno de los episodios protagonistas del desenlace de lo que se conoce más adelante como la Guerra de Vietnam. O sea, este es el primer paso para esa guerra, se podría decir. Pero no puedo continuar hablando de la Guerra de Vietnam, ¿no? Ya que cuando hablamos de la Guerra de Vietnam, nos tenemos que referir primero a la guerra de Corea. ¿Por qué Corea invade estos territorios de Indochina? Y se hace toda una situación, ¿no? Y más adelante también vamos a entender por qué tanto dilema con el tema de los talibanes, de Afganistán y de todos estos territorios. Y aquí vamos a ver la causa de ello. Ese territorio fue invadido por la URSS, ¿no? Y vamos a conocer más adelante ustedes, muchachos, también. Porque está dentro del temario hasta fin de año que vamos a tratar. Por eso ya cuando ustedes escuchen hablar en los medios de comunicación, en casa ustedes van a informar. El medio de parte en tiempo de la Guerra Fría, cuando se dan unos acontecimientos. Ustedes van a conocer, muchachos. Eso para que lo hayan entendido. Entendamos primero el reparto del territorio de Indochina que tenemos en este lado de acá. Ahí lo tenemos, señor. Ahí usted tiene ahí el territorio de Indochina. Ahí tiene la Indochina francesa. A ver, vamos acá. Posiciones británicas en la parte del lejano oriente. Posiciones británicas. Posiciones francesas de color verdecito. Posiciones holandesas. ¡Wow! ¿Pero que son los holandeses también? ¿Sí? Presencia naval militar de los Estados Unidos. Acá lo tienen, señores. En las Filipinas, en Sedú, en Luso. Eso, acá lo tienen. Ahí, 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 profesor. Muy bien. Ahora, a este periodo se le conoce también, ojo, ojo, porque más adelante vamos a atacar, la crisis de las descolonizaciones. ¿Por qué? Porque todos estos territorios están colonizados. África está colonizado, ¿se acuerdan? Por lo tanto, se va a empezar a buscar una descolonización. No, ese es, acá se conoce como el tema de los, de la crisis de los imperios coloniales. Pero ese tema lo vamos a ver después de vacaciones, después de vacaciones. ¿No? Que ya está enlazado con este tema. Pero este tema empieza mucho más antes, 1946. Vamos a entender acá. ¿Se acuerdan ustedes que les acabo de decir que en 1940, 1945, la derrota de Francia ante Alemania, en el territorio de Ho Chi Minh, decidió aprovechar la situación para debilitar la metrópola. Y esto va a retornar a, clandestinamente a Vietnam, a un sistema profundo desde 1941, a una liga, ¿no? De la independencia de Vietnam o Viet Minh. Ahora, Indochina va a ser ocupado por Japón, aparte de que hay un territorio francés también. Bien, cuando Japón fue derrotado, ¿no? Se va a declarar la independencia de Ho Chi Minh, en este caso, el 19 de agosto de 1945, ¿no? Y aquí se va a plasmar la República Democrática de Vietnam, conocido como Vietnam del Norte, ¿ya? República Democrática de Vietnam a partir de 1945. ¿Termina la Segunda Guerra Mundial? Ahí nomás. República Democrática de Vietnam, bien marcado. Ah, muy bien. Ahora, ahí lo tienen. De rojo, las zonas controladas por los comunistas. De verde, la Indochina francesa. Ah, muy bien, profesor, interesante. Por lo tanto, la guerra va a estallar en 1946. ¿Por qué estalla la guerra? Ah, vamos a ver. Esta guerra está ya entre Francia, entre Francia y Vietnam del Norte. ¿Me dejo entender? Entre Francia y Vietnam del Norte. Tras el desastre francés en Bien Bien Fou, en 1954, que va a llevar, pues, a toda una condicionante en Ginella. Que va a percasar, porque se queda muy marcada. Por lo tanto, Vietnam del Norte se va a preparar. Tenemos acá, ¿no? Bien marcada. Ahora, se va a acordar, después de ello, una división tomada en el paralelo 17, como una línea de separación. Bien, acá vamos a ver. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Separación del paralelo 17. ¿Qué quiere decir que el paralelo pasa por acá? El paralelo pasa por acá. Esa división va a dejar consigo lo siguiente. Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Laos y Camboya. Retrocedemos. Profesor, la guerra se desata entre Vietnam del Norte y Francia. La Indochina francesa es todo este territorio. Alistiar lo voy a entendiendo, profesor. La Indochina francesa es todo este territorio. Pero al dividirse entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, se genera toda esta situación en este espacio con este país. Se desata la guerra. Queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a ver acá el horario, para no distorsionar ahora. Se desata la guerra. Y en teoría, para 1953, que se desata la guerra, el enfrentamiento entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre la ocupación y el apoyo, es aquí donde se va a ver respetado lo característico de la Guerra Fría. ¿Cuál es lo característico de la Guerra Fría? Lo que va a realizar ambos estados. Recuerden ustedes que un estado rojo. Vamos acá. Vamos acá. Un estado rojo. Un estado rojo son las zonas controladas por los comunistas, que es el norte. Ya vamos acá. Comunistas. Por lo tanto, se desata la guerra con Vietnam del Sur. Entre el norte y eso va a ser un condicional. Al desatarse la guerra, ambos estados van a aplicar. ¿Quiénes quieren que van a aplicar a Vietnam del Sur? ¿Quiénes quieren que van a aplicar a Vietnam del Sur? Los Estados Unidos, ¿cierto? Y John Foster va a declarar la existencia de un peligro, de que China Roja, como lo hizo en Corea, va a enviar a Indochina a su ejército. O sea, ¿qué es lo que pasa? Este desate, este desate que se da entre ambos a través de una guerra y la guerra finaliza, ojo, la guerra finaliza para 1954. Finaliza mucho antes todavía, 1950. 1950, se va a desatar una guerra de Corea, la guerra de Corea, que está más acá arriba. Se va a desatar la guerra de Corea. Ahora, la guerra de Corea dura de 1950 a 1953. La guerra de Indochina es de 1946. Que dura y se trasciende hasta 1954 porque empalma con la guerra de Vietnam. O sea, se da un entrelace entre las guerras. El temor de estos, de esta guerra, es de que no se acuerde y no se respete. La guerra dura hasta 1954 con la conferencia de Ginebra. Donde se acuerda separar a la Indochina del Norte de la Indochina del Sur, o Vietnam del Norte. Que quedó bajo el régimen comunista y el gobierno del Sur en manos del gobierno de Saigón. Y acá va a ser toda una situación. ¿Por qué? Vamos acá. Deja de compartir acá. Hay uno de los 33. Dos minutos más. Acá va a ser el desenlace. ¿Por qué? Porque en ambos territorios va a haber un apoyo por parte de los países élites de los que son, pues, protagonistas de la guerra final. Por un lado, Vietnam del Norte lo apoya, ¿no? La URSS y China. Y por otro, apoya Estados Unidos. Pero en el proceso que se está dando toda esta situación, va a surgir también, ¿qué cosa? ¿No? Una revolución china liderada por Mao Tse Tung. Entonces, todos estos procesos se están dando en el marco de la guerra final. Hasta 1953, cuando ya se dio la guerra de Corea, ¿no? Cuando ya finalizó. Los Estados Unidos, a través de Lueyes, van a condicionar a la China como a la roja, ¿no? ¿No? Con temor a que condicione su invasión dentro de Corea. Por lo tanto, Indochina y su ejército, ¿no? Que estaban, pues, posicionados, ¿no? Que tenían ciertas limitaciones y estaban en ciertas regiones, ¿no? Tenía claro los temores que iban a ser enfrentados a raíz de lo que, para ambas naciones, estaban expuestas a las naciones. ¿Sí? Estaban expuestas al desarrollo de esta guerra. Por lo tanto, surge el apoyo silencioso. Yo apoyo, mientras que ellos no se pelean, pero yo apoyo al que se está peleando. Y el otro no, yo apoyo al que, al, al que, al otro que también se está peleando. Y que va a ser muy importante y favorable para, para, en este caso, esta guerra de Indochina. Una guerra rapidísima, ¿no? Rápida, en 1946, cuatro años después, y de ahí cuatro años para definir la guerra. Estamos hablando de ocho años. Bueno, de regreso vamos a continuar hablando, porque tenemos que entrar ya, ir en, entrándonos en detalles referentes a esta guerra. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? Cáceda. Paso asistencia. Paso. Falta. Ojo. Camero. Carvajal. Presente. Presente, profesor. Puchachín. Presente. Cruzado. Presente. Espinosa. Presente. Espinosa Rodríguez. Presente. Guzmán Castro. Presente. Lluya, presente. Magno. Contenero. Muñoz. Presente. Piyaca. Piyaca. Presente. Pinchín. Rodríguez Menacho. Rojas Cancharis. Presente. Santicagua. Cinchicineros. Presente, profesor. Soria Peñalosa. Soria Peñalosa. Suárez Anticona. Suárez Anticona. Suárez Anticona. Suárez Anticona. Vargas Irriarte. Presente. y Villanueva Delgado Jaromi. Bien, muchachos. El resto tiene falta. Bien, alguna pregunta por el momento? Ninguna? Bien. Bien.